China es el principal actor de la exposición Presentes de Argentina, un encuentro que se repite dos veces al año para conocer las principales tendencias en materia de decoración, iluminación, muebles, cocina y regalos para el hogar y las fiestas de diciembre. Se trata de una exposición exclusivamente de venta mayorista que se encuentra en el mercado hace 15 años y se desarrolla en el predio de La Rural, el más importante de Buenos Aires en el barrio de Palermo. Los expositores acá de mayor envergadura, los que toman más metros cuadrados, los de mayor transsectoria son mayoritariamente importadores y las importaciones son directamente desde China. Esta es la edición 33 de Expo Presentes, contando con más de 400 expositores entre fabricantes e importadores de primer nivel, exhibiendo las más variadas propuestas concentradas en un mismo lugar. O sea que la relación es muy directa porque muchas empresas se proveen de productos de China, muchas familias viven acá de lo que hace el importador y por supuesto de ahí con la estructura del personal. Expo Presentes tiene dos ediciones anuales, otoño en marzo y primavera en agosto, la cual cuenta con el auspicio del banco ICBC. En cada edición, los nuevos materiales en uso, la convivencia de lo clásico y lo moderno, la paleta de colores en boga y las tendencias más exitosas se hacen protagonistas. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.